Para el alcalde de Otompe Blanco, Toniel Segovia Martínez, es totalmente normal que la ciudad de Chetumal, capital de Quintana Roo, tenga zonas de completa oscuridad, ya que las lámparas recién cambiadas y con una inversión de poco más de trece millones de pesos, aprobadas por el cabildo capitalino, algunas tienen que fallar a pesar que sea luego de tres meses del cambio. El municipio requiere una gran inversión para poder revertir el tema de la oscuridad que tenemos en una ciudad oscura y ese tema de que algunas lámparas fallen es natural, la Contraloría está dándole seguimiento como se debe y seguramente las garantías se aplicarán, es normal, no hay nada oculto ahí porque las empresas tienen unas fianzas, o sea, hay un procedimiento de licitación y te digo, falla alguna lámpara en algún momento. El presidente municipal de Otompe Blanco señaló que es una situación normal y que la Contraloría deberá de vigilar para hacer los cambios de las mismas a través de la póliza de la empresa a las que se les compró estos artículos. Cabe mencionar que para el alcalde es normal esta situación, pero para los ciudadanos es una terrible situación, pues hay zonas con exceso de oscuridad que generan incidencias delictivas y donde el ayuntamiento está obligado a dejar en óptimas condiciones. Para notivisión Juan Pablo Hernández.